Música Bien amigos, como bien sabéis, la temporada número 7 ha llegado con temática alienígena y una enorme nave extraterrestre se ha posado sobre el mapa de Fortnite Como pudimos ver en el trailer de presentación, los habitantes de la isla preparan una fiesta de bienvenida pero estos seres del espacio podrían venir con otro tipo de intenciones Y es que hace unas horas se ha filtrado lo que parece ser el primer evento relacionado con la nave nodriza y esta podría estar destruyendo algunas zonas del mapa de Fortnite En este vídeo os voy a mostrar algunos secretos de lo que vamos a ver próximamente en la temporada número 7 y entraremos en el interior de la nave nodriza Pero antes de comenzar con todo este contenido os quería recordar que tenemos un sorteazo activo en el canal Con el cual podéis ganar hasta 50 skins de la tienda y pases de batalla de la temporada número 7 Tendréis todo lo necesario para participar aquí abajo en la descripción Así que os recomiendo que vayáis porque voy a estar dando un montón de premiados Recordar que es muy importante vuestro apoyo en la tienda Utilizando el código DutyGameplays barra baja YT estaréis apoyando el contenido del canal Bueno compañeros pues el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes Porque se acaba de lanzar una filtración de última hora que estaría relacionada con la nave nodriza Como os he comentado al principio del vídeo parece ser que esta de alguna manera va a estar destruyendo algunas partes del mapa de Fortnite Y os voy a decir ahora mismo cual va a ser la primera de las zonas afectadas Justo ahora mismo chicos tenemos la imagen de la cual os estoy hablando Donde podéis ver la zona de Castillo Coral totalmente destruida Esto son archivos que actualmente están dentro del juego Y según las filtraciones todo esto va a estar relacionado con la nave nodriza Al parecer de alguna manera pues esta va a estar destruyendo algunos lugares del mapa Como os acabo de decir y este sería el primero Esto chicos probablemente esté relacionado con una de las cosas que os comenté en uno de los vídeos anteriores Ya os dije que esta nave nodriza iba a estar activándose de alguna forma cuando pasasen las semanas Esto no está confirmado de manera oficial Pero según las filtraciones los minadores de datos han recopilado toda esta información Y se prevé un nuevo evento en el cual ocurran cosas como esta Esto chicos podría ser una cosa súper chula Porque según se prevé la nave nodriza se va a estar desplazando durante toda la temporada Actualmente se encuentra un poquito en la zona lateral del mapa por así decirlo Pero esta se va a ir moviendo y lo va a ir tapando todo Y probablemente incluso esté relacionada con algún tipo de evento final Y podría estar ocurriendo algo muy loco en el mapa Lo primero chicos vamos a hacer un pequeño repaso Algunas de las cosas que ya se saben que van a estar ocurriendo con esta nave En primer lugar bueno como os he dicho la nave se va a estar desplazando durante toda la temporada De alguna manera se va a estar activando Vale y va a secuestrar también a los jugadores de una manera parecida a lo que lo hacen las naves más pequeñas Pero en este caso según toda la información que tenemos te van a estar secuestrando los alienígenas Y te van a llevar a su nave principal vale A la nave grande donde vas a tener 15 segundos para poder lootear una serie de cofres Es decir vamos a entrar en el interior de la nave Donde al parecer va a haber una especie de cámara en la cual habrá cofres Me imagino que habrá cosas muy chetadas Armas alienígenas y cositas interesantes Será a lo mejor algo muy parecido a las cámaras que teníamos de los jefes en temporadas anteriores Vamos a tener 15 segundos para poder lootearlas Y después nos van a volver a devolver al mapa No sé a vosotros chicos pero a mí todo este tema me ha dado bastante curiosidad Sobre todo por saber si hay algo actualmente dentro de la nave grande Así que me he puesto a investigar un poquito las maneras posibles de poder acceder a ella La verdad es que está bastante complicado porque está muy alta Por encima del límite donde se puede construir en Fortnite Pero hay un usuario que ha conseguido hacerlo utilizando un glitch con las naves pequeñas Y os lo voy a mostrar a continuación Como siempre dejaré todos los créditos y su canal en la descripción Y os dejo con el momento exacto cuando lo consigue You can see the UFO is in the air for a little bit We'll get all the way down We'll switch these over so we can transition to them faster Eat a spicy as well Eat a hot rock Okay, not yet We'll break the ship There we go The ship's going to fall down Eat the hot rock And here we go Boom Oh, I think this is going to work We've got a lot of momentum here guys This could be perfect We are getting this perfect Let's see if we can go right through the hole though guys We've got to get in here So we've got to time it through that hole Okay Here we go We've got perfect timing Okay, okay We're going straight through Here we go We're inside We're inside the giant UFO guys No way Look at it inside of here This is absolutely crazy Look at the purple glow We're falling We're falling through No Y bien chicos Pues estáis viendo el interior de la nave ahora mismo Que como veis se encuentra vacío Ahora voy a explicar todo esto Porque esto no significa que no vaya a haber nada dentro Pero antes de nada os quería dar un dato curioso Para que os hagáis una idea El mapa de Fortnite mide aproximadamente unos 2 kilómetros y pico de largo Frente a los 4,5 que tiene esta nave alienígena Como os digo chicos en la imagen no se puede apreciar bien el tamaño Pero es muy muy grande vale Bueno de hecho el doble de grande que la isla de Fortnite Y en su interior probablemente Epic Games vaya a estar poniendo cositas durante las próximas actualizaciones Esto es algo que Epic Games suele hacer No suele poner las cosas antes de que lleguen Porque si no nos daríamos cuenta Si no bueno pues desvelaría los secretos de la temporada número 7 Así que como os digo si todas las filtraciones que acabamos de ver son ciertas Dentro de este enorme espacio Epic Games podría poner esas cámaras para poder lootear Y bueno pues esta nave nos estaría abduciendo para llegar hasta aquí Hacia esta zona donde estarían pues esas cámaras con un montón de loot para los jugadores Sea lo que sea chicos me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre todo esto en la caja de comentarios Si pensáis que todo esto va a estar ocurriendo o no Y si os gustaría ver un evento final para la temporada número 7 En la cual ocurra algo espectacular con esta nave alienígena Para finalizar suscríbete al canal si no lo estás Marcando en la casilla de recibir notificaciones Porque aquí informo de todas las novedades Muchas gracias a todos por ver el vídeo de nuevo hasta el final Y sin nada más que añadir un saludo Y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós chicos